Le voy a leer una última noticia, dice que Le Pen acusa a Macron de preparar un golpe de Estado administrativo. Y le voy a leer otra noticia también, dice que Le Pen acusa a Macron de dar un golpe de Estado con el nombramiento de nuevos altos funcionarios. ¿En qué consistiría este golpe de Estado? Eso no he seguido tan de cerca la cuestión, pero la verdad es que están dispuestos a todo. Ya han salido a las calles, esto lo hemos visto en España también, la izquierda sistemáticamente cuando los resultados no le son favorables salen a la calle y piden hacer por la fuerza lo que las urnas, no aceptar lo que las urnas han decidido. Todos estos nombramientos serían para dificultar ese, dejarle una serie de cargos para no poderse, que no pudieran funcionar el partido del gobierno con total libertad. Esto, pues sería una cuestión enteramente anticonstitucional, pero con el partido de Le Pen, como aquí en España con otros partidos, pues parece ser que vale todo. Vale la mentira mediática, vale la fuerza en la calle y vale retorcer las leyes para que los partidos que a la izquierda no les son propicios, pues les sea muy difícil o acaso imposible poder gobernar en libertad. Pues señor Paz, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Pues el placer es mutuo. Muy buenas noches. Buenas noches.